Marimari Pupén y Puy Lamién, Marimari Kampuche. Me encontramos hoy día con Don Juan Aboni, acá en su espacio, en su territorio, y queremos más que nada entregar un saludo, un recordatorio también del tema, de la fecha en que estamos en este tiempo, en el cual ya comienza el nuevo ciclo, el nuevo año de Huñol-Tripantu, también Machakmara, Inti-Raraimi, pero todo es un cambio de ciclo, entonces nosotros, como representantes también del pueblo originario, queremos entregar un mensaje a la gente para que también lo realice, se acuerde de esta celebración, y de celebraciones que eran, que fueron como, se puede decir, tapadas estas fechas en este tiempo, por otras fechas, pero sin pasar mucho tiempo atrás, se celebraban, el San Juan, que era una fecha especial también, en estos territorios más rurales, más campesinos, pero debajo de ella, había esta otra celebración, que tiene que ver con el año nuevo, con el cambio del ciclo, donde ya podemos presenciar también, que viene el tema de que, el solcito se está, llegó hasta, va a llegar hasta su punto más al norte, en el cerrito por allá, nosotros ya tenemos como visualizados, acá los cerros del, por lo menos del territorio de nosotros, que es de Aguita, el cerro la nariz por ejemplo, y un poco más allá, yo estoy viendo ya salir el sol, y este es un tiempo que, que comienza a otras fechas, otros ciclos, entonces, recordarle a la gente eso, y a la vez también, decirle que lo celebre, no es necesario hacer una gran, ceremonia, sino que, tratar de juntarse entre la familia, y tratar de hacerlo, hacer una práctica, que es la de esperar, bueno, entre el 21 y el 24, son como los días precisos, donde uno puede tomar esta práctica, y hacerla, realizarla, junto a su familia, y ahora, más ahora que estamos en este tiempo de cuarentena, donde todo está restringido, en cuanto a, a la cercanía de la gente, pero sí de las familias, eso sería el ideal, apelar al tema de la familia, de la comunidad, y tratar de hacer estas celebraciones, estas fechas, que no pase, desapercibida, como otro día más, sino que tenga, un real, connotación, sobre todo indígena, buscar la gente, hacer un fueguito, buscar, sus, yarbitas medicinales, tratar de entregarlas al fuego, tratar de entregarla, a la tierra, muchos dicen, la madre tierra, la Pachamama, o la Ñuque Mapo, también dice el Mapuche, y tratar de hacer una entrega, nosotros teníamos, muchas prácticas, también relacionadas, con, con el tema, nosotros, esperábamos toda la noche, y en la mañana, hacíamos, nos íbamos a un baño, nosotros acá tenemos, cerquita del río, así que podemos hacerlo, pero, ir a, pegarse una bañadita, en el agua, y de ahí salir a, con una renovación de energía, también, porque eso implica, un renuevo de, de, el, de limpiarse, con esas aguas, que vienen, eh, nuevas, decía mi abuela, eran, aguitas santas, decía mi abuela, aguas que renuevan, el Nehuen, entonces, eh, y de ahí venía, la práctica de la ceremonia, de ahí venía, la práctica del Misabun, que era el tema, de compartir alimentos, y el Yijipun, que era la parte de la ceremonia, donde uno pide también, por este nuevo ciclo, y agradece también, lo que obtuvo, en el anterior ciclo, y bueno, en este tiempo más todavía, porque estamos como, con, con todo lo que está pasando, es más, se hace más necesario, esta práctica, que se realice, que no se pierda, que no nos gane, la contingencia, el bicharraco, no nos gane, a nuestras prácticas, que nuestras prácticas, sigan preservándose, y manteniéndose, ese sería por mi parte, mi mensaje, y le paso la, la palabra, al, al peña acá, de Aguita, eh, de Don Juan. Hola, yo soy Juan Adonis, eh, soy así, eh, viejita, y, y, esto, que lo está pasando, eh, creo que, eh, para bien, porque, es un mensaje mucho, de la naturaleza, yo pienso que esto, eh, se está dando cuenta, de que, tenemos que volver a los tiempos, de unirnos, de juntarnos, de convertir, de convivir, de mirar hacia la tierra, que la estábamos destruyendo, la estábamos, ya saturando, con todos esos gases, y veo que ahora, eh, es al revés, entonces, a nosotros los tienen encerrados, los págaros están libres, eh, están disfrutando, de que nadie los moleste, las aguas están corriendo también, eh, libres, que no estén preocupados, de que, de cortarla, entonces, y más esta, eh, la naturaleza también, los manda esta lluvia, yo pienso que, es, importante, de que, el ser humano, mire, hacia la naturaleza, hacia el mundo, en cual, eh, y respetarlo, yo creo que, este es un respeto, que tiene que ver mutuo, y respetar todos los tiempos, que, que, que ellos, eh, los mandan, y, yo pienso que, ha sido muy provechoso, en cuanto a, en parte, porque, esta pandemia, como digo, si uno toma la otra parte, de que, de que, diéramos estar en casa, de, a pesar de todo, todavía, hay gente que todavía, sigue, eh, haciendo pichorías, pero, nosotros, como amantes de nuestra tierra, de nuestra naturaleza, yo pienso que, tenemos que seguirlo, y mirar hacia ellos, que ellos son, los grandes, eh, poderosos, de nuestros, antepasados, también, acordarnos, que siempre estamos recordando, y ahora, hasta que viene nuestra fiesta, nos vamos a recordar así, como se dice, un poco, de, de, de visión, nomás, pero, ya vendrá el tiempo, en cual, nosotros podíamos juntarlos, y, a la, a lo que hacíamos antiguamente, y, y, mando un saludo a todos, en general, que se cuiden, porque, esto va a pasar, y, es por el bien, y, ya volveremos a, a juntarnos, y, a estar otra vez, a compartir otra vez, toda esto, la experiencia que hemos tenido. y, 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 y,